¿Qué voy a hacer ahora? Es una bulería, no sé si hay alguien así que entienda un poco de... Si conoce flamenco, bueno, es un ritmo de flamenco, que es así como de fiesta y tal. Y se llama Casul y lo grabamos en un disco con Javier Limón, que es un productor muy, muy bueno de España, que yo le quiero muchísimo. Y nada, se llama Casul, espero que lo disfruten. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.